Hola niños, soy M.S. Rivera y hoy vamos a hacer una práctica con nuestras palabras con poder de uno azul. El primero palabra es ayudar, ayudar. Bastante, bastante. Comenzar, comenzar. Conmigo, conmigo. Conocer, conocer. Cualquier, cualquier. Después, después. Diferente, diferente. Durante, durante. Enseñar, enseñar. Entiende, entiende. Entiende, entonces. Entonces. Escribir, escribir. Escribir. Juguete. Juguete. Lectura. Lectura. Están haciendo muy bien. Vamos a seguir. Leyendo. Leyendo. Llegamos. Llegamos. Mayores. Mayores. Mediante. 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 Mientras. Mientras. Ninguno, ninguno. Preguntar, preguntar. Primero, primero. Principio, principio. Están diciendo muy bien, vamos a decir. Pudieron, pudieron. Pusieron, pusieron. Rápido, rápido. Salieron, salieron. Silencio, silencio. Socorro, socorro. Solamente, solamente. Tampoco, tampoco. El último fila. Vamos a seguir. Trabajar, trabajar. Trajeron, trajeron. Trajeron. Dos más. Están haciendo muy bien. Última, última. Última. Y la última palabra. Usted. 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 D1 Azul también. Gracias. Sigue trabajando fuerte. Abre. Abre. Ajá.